El Parque de Atracciones de Madrid organiza Comic Fun, un espacio con talleres, encuentros con dibujantes, concursos de cosplay y exposiciones para los amantes del género de superhéroes, cómics y ciencia ficción. Entre los atractivos de la feria está una réplica del Trono de Hierro de la serie Juego de Tronos, conocer a los dibujantes de Superman o Capitán América, crear falsas heridas sobre la piel o aprender a escribir con auténtica letra élfica. Aquí pueden encontrar todo tipo de detalles, exposiciones de figuras tamaño real, una gran colección de figuras de todos los géneros, firmas de autores consagrados como Carlos Pacheco. Pero también podemos encontrar espectáculos. Sobre todo uno de ellos muy importante que es la Batalla de Orcos, que es un espectáculo que ha producido el Parque de Atracciones de Madrid, donde pueden ver una lucha de orcos contra elfos. Los asistentes se han mostrado encantados con la iniciativa. Yo la verdad es que no soy muy fan de los cómics, pero me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante, muy real. Me ha gustado el tema de los personajes que han recreado, los orcos estos vivientes. Una iniciativa que el Parque de Atracciones considera necesaria. Decidimos embarcarnos en esta aventura, haciéndolo un poco diferente a lo que se puede encontrar en una feria al uso del cómic y mezclando todos los géneros de ficción, todos los géneros del cómic y yo creo que hemos conseguido algo que no se puede ver en ningún otro sitio más que en el Parque de Atracciones. La exposición, talleres y espectáculos que recuerdan a personajes de la infancia estarán en el Parque de Atracciones de Madrid durante este mes de abril todos los fines de semana.